En estos partidos que alguna vez quieras jugado mal, ahora hoy no mereces perder como decís, perder así con un error. ¿Qué te cuesta más laburo en la semana? ¿Levantar un equipo que está jugando mal o corregir estos errores que te cuestan puntos como dijiste que te van a... lo vas a acelerar al final? No, mentalmente siempre uno tiene que levantar a los demás. Y a uno a quien lo levanta. Viste, por buen y de un golpe al Bois, un partido que tenían ya ganado casi. Hoy es un partido que no se podía perder con ningún punto de vista como se dio. El partido de Banfi no pasó lo mismo, el partido de Río no pasó lo mismo. Está bien, hay que levantar el equipo. Nosotros que no levantan. Es muy difícil, es muy difícil. Yo la verdad que llega un momento en que uno da ganas de tirar toda la mierda, la bronca que me agarro porque no... Son cosas que no nos pueden pasar. Son cosas que no nos pueden pasar y lamentablemente siempre por una cosa o por otra no se evocan. Entonces bueno, uno se queda con esa bronca y lamentablemente, bueno, ¿quién me la va a quitar? Nunca nadie. Me la tengo que quitar solo, empiezo a caminar solo, empiezo a hablar solo y siempre he terminado lo mismo. Pero si el equipo no responde a esos cinco minutos últimos, la vamos a seguir pagando caro y eso nos va a costar pelear el descenso en el programa pelado. ¿No crees que por ahí es cuestión de tiempo esto? De tiempo pasa. Está bien, pero quiero decir, estos errores que porque por ahí vos te costaba mucho más los últimos, los segundos, 45 minutos. Ahora te quedan cinco minutos por delante nada más. Sí, está bien, no, no. Pero calcula todos los puntos que perdemos sobre la hora. Empezá a contar a Roy, empezá a contar a Banfield, empezá a contar a River, Roy, Banfield, River, Boca. No, ya tenés seis, siete puntos. Está segundo, vaso a punto. Dice, no, no, no. No hay que buscar más excusa. Hay que cometer menos errores. El problema es que cometemos muchos errores. Por ahí hoy cometimos menos que otras veces. Muy poquitos. Pero bueno, cada vez que la... va adentro. Y contra eso no hay que confederlo.